Colegas de diferentes medios de prensa intercambiaron este jueves en videoconferencia relevantes momentos vividos junto al líder de la Revolución Cubana. Entre los panelistas, Irma Cáceres, Premio Nacional de Periodismo José Martí, y Joerqui Sánchez, director de la multiplataforma Juventud Rebelde, quien desde muy joven se vinculó al comandante en jefe en la batalla de ideas. Tal como hemos insistido otras veces, hay una conexión muy especial entre la formación, el surgimiento y el impulso de las ideas revolucionarias y los patriotas que fueron a la vez grandes patriotas y grandes periodistas, empezando por Félix Varela, pasando por José Martín, después por Juan Alberto Gómez, después por Pablo de la Torriente Brau, hasta llegar a Fidel. La videoconferencia fue transmitida por el canal de YouTube, el sitio Cuba Periodistas y otras plataformas en redes sociales. Participaron profesionales de la prensa de diferentes provincias que en algún momento de su carrera tuvieron el privilegio de reportar visitas del comandante en jefe Fidel Castro. La gran contienda política de Fidel en los últimos años de su vida, de su paso a esa otra dimensión de lucha, fue precisamente en el periodismo. O sea, el Fidel, que muy joven ya había utilizado el periodismo para denunciar las lacras que imperaban en la Cuba anterior a la revolución, termina su vida como revolucionario denunciando las maniobras del imperialismo y los problemas de nuestra sociedad y otros asuntos de nuestra sociedad precisamente en la prensa, precisamente como periodista, con sus famosas reflexiones. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.